Ayer se lo pusimos, porque es una vergüenza. Hablan de bulos, de fango, de manipulación, de pseudomedios. Y voy a leer la siguiente noticia, dice, ¿esto no es un bulo? Radio Televisión Española, la tele pública, manipula un vídeo de Emilei. ¿Esto no es un bulo? ¿Esto no es fango? ¿Esto no es un pseudomedio? Vamos a escuchar, amigos, cómo la Radio Televisión Pública Española sacaba las imágenes de Emilei, que parecía que la habían abucheado, cuando era todo lo contrario. Vamos a verlo. La visita del presidente argentino nos deja esta imagen. Javier Miley en el balcón de la Real Casa de Correos, abucheado y aplaudido. ¡Liberta! 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 Mira Sánchez, esto es un ejemplo de bulo, de fango, de pseudomedio, de basura, de desinformación, de intoxicación... Ahí tienes un ejemplo para que sepas lo que es, lo que hablas, porque parece que no lo sabe, ¿no? Un bulo no es mentira, es una burra mentira, es decir, como si yo te pongo a ti y el señor rojo ha dicho esto, y te doblo, te cambia la voz y diciendo cualquier cosa que incluso sea penal. Y entonces tú vas a la cárcel, ¿no? Entonces, claro, eso que es un bulo es una manipulación. Hombre, sí, es una manipulación, pero es algo mucho más bestia que eso. Esto no es un simple bulo. Esto no es un bulo, esto es mentir. Es mentir. Es engañar.